Música Continuamos aquí en Por Amor a Ti y con nuevas notas tenemos otra nota más que vamos a compartir que nos ha hecho nuestra corresponsal Lugo Opeca contanos que nos vas a mostrar ahora Si, la nota esta hecha en la sacristía de la iglesia Inmaculada Concepción que es una de las primeras de la ciudad de Buenos Aires una de las más antiguas, allá por el año 1700 el padre Cornelio Pfeiffer que pertenece a la Orden de la Santa Cruz y al movimiento de la obra de los Santos Ángeles él ha venido desde Brasil a acá a Buenos Aires para dar charlas, conferencias y un congreso sobre los ángeles nosotros hemos pasado una nota de él, precisamente se la habías hecho vos Lugo realmente una nota sobre los ángeles espectacular que hemos compartido y la vamos a volver a repetir a pedido de los televidentes también y esta hora habla sobre que todos los martes, los primeros martes de cada mes en la iglesia Inmaculada Concepción ubicada en el barrio porteño de Constitución en la calle Independencia y Tacuarí se celebra la misa de los ángeles que bueno señor director, pasamos a la nota nos encontramos en la parroquia de la Inmaculada Concepción ubicada en la calle Avenida Independencia y Tacuarí del barrio porteño de Constitución esta es una de las parroquias más antiguas de la Ciudad de Buenos Aires y me acompaña el padre Cornelius Pfeiffer ¿qué tal padre? buenas noches, muchas gracias por la invitación por venir aquí a esta parroquia gracias a usted padre por recibirnos el padre Cornelius es sacerdote de la orden de la Santa Cruz que esta orden está relacionada estrechamente con la obra de los santos ángeles así que padre Cornelius le vamos a pedir que nos cuente un poco que nos explique cómo son los ángeles, qué hacen sí, esta obra de los santos ángeles es una asociación de fieles que les gusta la devoción a los santos ángeles porque creen en ellos los conocen a través de la Sagrada Escritura y así queremos también en esta obra hablar a los fieles católicos para que tengan una devoción a su ángel custodio porque creemos que cada persona humana a partir de cuando llegamos a este mundo Dios nos manda un ángel del cielo que nos acompaña durante toda nuestra vida y cuando morimos también es el ángel de la guarda que lleva nuestra alma, que se separa del cuerpo la lleva delante de Dios ¿cómo podemos relacionarlo con nuestro ángel de la guarda? sí, por la fe en primer lugar porque conocemos de la Sagrada Escritura sobre los ángeles Jesús habla de los ángeles, de los niños y la tradición de la iglesia, los santos, los escritores, los padres de la iglesia en diversos siglos de la historia escriben y hablan de esta protección celestial que tenemos un ángel de la guarda ahora para relacionarnos con él pues le debemos rezar, pedir como rezamos a Dios y si creo que aquí a mi lado está una persona invisible también me dirijo a él pido que él me ilumine que me dirige que me advierta me protege contra los peligros de la vida y él como espíritu enviado por Dios tiene una misión la cumple pero también depende de mí si yo tengo más fe si quiero esta ayuda porque si no creo en él claro él también cumple su misión pero también respeta nuestro libre albedrío entonces por lo tanto tengo que querer y así el ángel comienza a actuar más en mi vida para las personas que nos están mirando y escuchando y quieren integrarse a este movimiento de la obra de los santos ángeles donde pueden dirigirse padre aquí en capital hay varias parroquias si lo mejor sería más fácil mandarnos un correo electrónico a la dirección de osa o s a argentina arroba yahoo.com.ar y ahí les mandamos la información en varias parroquias como en 15 parroquias de la capital se forman grupos que se preparan a una llamamos consagración al ángel custodio que es una consagración a Dios para que el ángel pueda actuar más fuertemente en mi vida entonces es una gran ayuda ciertamente a llevar nuestra fe en serio para hacer progresos en la vida espiritual en compañía con el santo ángel el papa francisco por ser el pontífice vicario de cristo y que representa jesús en la tierra debe tener un ejército de ángeles con ciertamente con certeza san miguel y todo el ejército celestial también ayuda a diversas instituciones y más al sumo pontífice que tiene la responsabilidad para la iglesia universal el papa francisco también habló de los ángeles en sus homilías por ejemplo el 2 de octubro del año pasado 1214 hay una hermosa homilía sobre el ángel de la guarda vale la pena buscar tal vez en la página del vaticano y leer meditar esa homilía como los ángeles nos pueden ayudar en la vida padre cornelio para terminar desde el corazón y desde el amor un mensaje para todos los que nos están mirando si bueno quiero pedir la bendición de dios sobre todos ustedes que jesús envíe en sus corazones al espíritu santo que es el consolador que es también una persona divina y que también a través de este espíritu santo comienzan también a actuar los santos ángeles que son criaturas de dios pero están al servicio de dios y son siervos del espíritu santo entonces ellos pueden disponernos más a recibir al espíritu santo y sus dones y practicar en nuestra vida más la caridad y así queremos pedir la bendición de dios para todos los que nos ven en este programa que vuestros ángeles custodios les concedan su ayuda que ellos les conduzcan dirigen y santifiquen y yo les consagro a los corazones de jesús y maría y pido la bendición de dios sobre todos ustedes para que sean siempre más unidos a sus ángeles custodios y sientan siempre más cada día su presencia en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén amén